qué tal buenas tardes miren logramos hacer esta parejita de jiuven con michelman la hembra es la azul y el macho es el rodado macho es jiuven y la hembra es michel mandúa esta pareja ya la había hecho yo antes pero solo le logré sacar un pichón ahorita este dice la pareja antes ya casi a finales de enero pero es buen tiempo es buen tiempo para sacarle pichones esperamos sacar unos cuatro pichoncitos de esta pareja a ver qué tal qué tal nos va este año con esta pareja a mí a mí me gusta mucho en lo personal esta pareja les comento ya lo había hecho yo antes entonces la decidí repetir este macho el año pasado me dio hijos ganando etapa bueno no ganando quedó en segundo lugar segundo lugar de etapa entonces este ya ya tenemos resultados nada más es cosa de trabajar un poco más a sus hijos y la hembra sus hermanos medios hermanos también han este han llegado bien han llegado muy bien de las etapas pero traen este de otra otra línea esta es michel mandúa de por parte de los dos padres el papá y la mamá son michel mandúa entonces vamos a ver qué tal salen sus pichones de esto de esta pareja ya la vez pasada que le saqué se sacaron pichones muy bonito bueno el pichón que sacó lo sacó muy bonito esto era una hembra entonces este ahorita vamos a ver otra vez que sale la hembra que sacaron era azul a ver ahora qué colores nos da pues ahí está esta otra parejita de juven con michel mandúa ahorita les muestro el ala miren ese es el macho a mí me gusta mucho este macho en un ala muy bonita me gusta mucho está bien balanceado cuerpo muy compacto este machito es 2019 este macho ya dejó este hijos muy bueno segundo lugar de etapa contra fueron pocas palomas 840 fueron 840 pero ya ya demostró que si da buenos hijos este no lo volé porque me lo quedé para cementar pero miren este es lluvia este es la hembra esta es la hembra esta es la hembra este es la hembra Manduwa con Limbors y Sonye, esta hembrita es Mijel Manduwa, nada más está ahí, nada más está ahí Mijel Manduwa, por parte de los dos, como les comentaba, entonces vamos a ver qué tal sale esta parejita, ya no tardan en poner huevo, están muy buen carácter los dos, a ver qué tal salen, esperamos muy buenos resultados de esta pareja, esta hembrita, esta hembrita sí la, la volé en bareo, el bareo nada más es este, sin resultados, nada más para checar que lleguen, y sí, sí llegó bien, estuvo llegando muy bien, estaba muy pichoncita cuando yo la volé, tendría como cuatro meses, entonces este, pues sí, sí llegaron, sí llegó, ahora vamos a ver qué tal salen sus hijos, Bueno, pues ahí un saludo para todos, gracias por seguir el canal, y esperamos tener más videos y que sean de su agrado, gracias, un saludo para todos.